Hablamos de fútbol hasta el sábado 16 de marzo, a la una de la tarde se realizó de forma presencial en la tienda del Algeciras Club de Fútbol la venta exclusiva de entradas del Algeciras Málaga del sábado para aquellos abonados que quisieron retirar entradas adicionales. El club quiso dar un periodo de preferencia y exclusividad de adquisición de entradas adicionales a sus socios sin límite de cantidad. Debido a la alta demanda y siguiendo el protocolo de seguridad, los niños de 0 a 5 años abonarán su entrada y a la venta online para los no abonados está activada desde el sábado 16 de marzo, una venta que según fuentes del club marcha a muy buen ritmo hasta el punto de poder pensar incluso en el lleno absoluto.